¡Suscríbete! 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 Que por aquí hay otro seguro No, no hay nadie No hay nadie Madre mía Que está dando botes la pantalla Que no es normal esto Vale, vale Venga, venga, venga ¿Dónde hay más? Madre mía Estoy sufriendo, eh Porque este arma La verdad es que bata bastante Tenía ganas de enseñarlo Porque es que Como revienta, eh Es muy, muy exagerado Vale, UAV UAV lo lanzo Vale, ya sabéis Que las partidas de duelo por equipo Duran a 100 bajas ahora Así que me da tiempo De sacar la rachilla Espérate, espérate, espérate Cuidado con el payaso ahora, eh Cuidado con el payaso Porque nos puede trolear Uf, estoy tocado, estoy tocado Estoy tocado, estoy tocado Viene, Rafa Uf, cuidado, cuidado Cuidado, espérate Que me cae una granada Que lo estoy viendo yo ahora Vale, lanzo por aquí esto Y diréis, ¿por qué por aquí? Pues no lo sé, tío, no lo sé Déjame tranquilo Que estoy en racha Vale, 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 vale Cuidado Vale, uno ahí No lo he matado, no lo he matado Cuidado con el respawn ahora Cambio el respawn Vale, buena, buena, buena Menos mal que tiro por ahí El drone de asalto ahora Vale, vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí tenemos uno ahí arriba Munición escasa No tengo munición No tengo munición No vale Espérate, espérate Que tengo pillado munición como sea No, no No tengo munición No tengo munición No tengo munición Tengo munición Vale, vale Matamos a ese Vale, Warver, Warver, Warver Vale, munición que acabo de pillar Espérate, espérate ¿Cómo se la...? Espérate, a ver si el Warver este va a ser Vale, vale Es el que se tira al aire Así que no hay problema Madre mía, madre mía, chavales Al final me está saliendo una mega partida A ver si... No, no, no me da tiempo de sacarme El... El feroz, tío Digo, a ver si me daba tiempo de sacarme El mega feroz Y madre mía, chavales ¿Cómo revinta este arma? Ya estáis viendo Y bueno, las ratas también Chaval, a ver si no puedo morir Porque yo soy el chaval Que se saca la rata Y al final acaba muriendo Guau, guau, guau Se está hinchando el Warver Rata de 15 Impresionante Vale, vale ¿Dónde están los enemigos? Vale, me la jugo un poco Me la jugo un poco Me la jugo un poco Pero tampoco te vengas arriba, Rafita Que yo qué sé, ¿sabes qué? Vas a una rastilla A ver si la puedes comer Espérate que a lo mejor Si que me da tiempo De sacarme la rata, eh Quien dice que no Dice que sí Y los cálculos matemáticos Que no, que no, que no salen Que eso no sale ni de coña Vale, vale Vamos con cuidado ¿Dónde hay gente, tío? Que si vuelvo a conseguir A sacar el Guau, eh No, no, no Espérate, espérate Que me estoy poniendo nervioso Porque no sé dónde está La mega gente Eh Uno por ahí Le matamos Tirar plato Uf Qué buena, qué buena Compañero Vale, vale Vamos, vamos Esta partida me está gustando No sé por qué Bueno, sí sé por qué Porque me sacó la mega rata Y porque voy en rata Vale, vale Vamos con cuidado Matamos a ese Voy de aquí Porque ya he hecho un amigo Bastante bueno Vale No hay nadie Cuidado, cuidado Que me matan Cuidado que me matan Cuidado que me matan Me meto por aquí Me meto por aquí Me meto por aquí Vale, vale Que se termina la partida ya Quedan dos fajas Dos fajas, una Tres, tres Quedan tres Quedan tres Voy a saco, voy a saco Voy a saco, voy a saco Voy a saco ya Que no muera, que no muera Me la estoy jugando, me la estoy jugando Y se termina esta hora en la partida Madre mía Vaya partidaza que me ha salido al final Yo aquí desesperado diciendo Que no, que no sale Así que bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Es muy especial para mí Ya que me ha tocado a Hallpuncher Un arma que la verdad es que tenía Muchísimas ganas de enseñarlo Así que bueno chavales No se olviden de darle a like A ver si podemos llegar a 1000 likes Que la verdad es que este vídeo Se lo merece Porque la Hallpuncher Es la Hallpuncher 25-4 Bueno, una partidita bastante chula Así que bueno chavales Like favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!